Introducción. Los objetivos de la medicina son mantener y restablecer la salud y aliviar el sufrimiento. Para alcanzarlos es esencial que el médico conozca bien el dolor. Como se sabe, el dolor es un signo de enfermedad, y es también el motivo que con mayor frecuencia lleva al paciente a consulta. La función del sistema sensitivo del dolor es proteger al cuerpo y conservar la homeostasis. Lo anterior lo realiza mediante la detección, localización e identificación de procesos que pueden o causan daño a los tejidos. Como las distintas enfermedades producen patrones característicos de dañoístico, la calidad, evolución temporal y localización del dolor de un paciente aportan indicios diagnósticos importantes. Es responsabilidad del médico valorar pronto a cada paciente para identificar cualquier causa remediable subyacente del dolor y proporcionar alivio rápido y eficaz del mismo siempre que sea posible. El dolor es una sensación desagradable que se concentra en alguna parte del cuerpo. Se describe a menudo como un proceso penetrante o destructivo de los tejidos por ejemplo lancinante, quemante, constrictivo, desgarrante o opresivo, o como una reacción emocional o corporal por ejemplo terrorífico, nauseabundo. Además, todo dolor moderado o intenso conlleva ansiedad y el deseo imperioso de eludir o de suprimir esa sensación. Estas características ilustran la dualidad del dolor, que es tanto una sensación como una emoción. Los dolores agudos se caracterizan por producir un estado de excitación y de estrés que conlleva una mayor presión arterial, de la frecuencia cardíaca, del diámetro pupilar y de las concentraciones de cortisol en plasma. Además, suele haber contracciones musculares locales por ejemplo flexión de los miembros, rigidez de la pared abdominal. Mecanismos periféricos. Nociceptor aferente primario en los nervios periféricos se encuentran los axones de tres clases distintas de neuronas, las neuronas sensitivas aferentes, las neuronas motoras y las neuronas simpáticas posganglionares figura 10-1. Los cuerpos celulares de las neuronas aferentes primarias están situados en los ganglios de las raíces dorsales, a nivel de los agujeros vertebrales. El tronco del axón aferente primario, al bifurcarse, envía una prolongación que penetra en la médula espinal y otra que inerva los tejidos periféricos. Las neuronas aferentes primarias se clasifican por su diámetro, su grado de mielinización y su velocidad de conducción. Las fibras más gruesas, llamadas A, producen respuestas máximas frente a los roces ligeros tacto superficial, o ante los estímulos del movimiento. Se encuentran principalmente en los nervios que se distribuyen en la piel. En personas sanas, la excitación de estas fibras no produce dolor. Se conocen otras dos clases de fibras aferentes primarias, las de axones amielínicas de diámetro fino, y las amielínicas C, figura 10-1. Estas fibras se encuentran en los nervios de la piel y en las estructuras somáticas y viscerales profundas. Algunos tejidos, como la cornea, solo poseen fibras aferentes A y C. La mayor parte de las fibras aferentes A y C solo produce respuestas máximas al aplicar estímulos intensos dolorosos, y despierta la sensación subjetiva de dolor cuando se las somete a estímulos eléctricos. Esto las define como nociceptores aferentes primarios receptores del dolor. La capacidad para detectar los estímulos dolorosos desaparece por completo al bloquear los axones A y C. Figura 10-1 Componentes de un nervio cutáneo típico Se advierten dos categorías funcionales bien definidas de los axones, aferentes primarios con pericarion en el ganglio de la raíz dorsal y fibras posganglionares simpáticas con pericarion en el ganglio simpático. Entre los aferentes primarios están los axones de gran diámetro mielínicos A, los mielínicos de diámetro fino A, y los amielínicos C. Todas las fibras posganglionares simpáticas son amielínicas. Cada uno de los nociceptores aferentes primarios puede responder a distintas clases de estímulos nocivos. Por ejemplo, la mayor parte de los nociceptores responde al calor, al frío intenso, a estímulos mecánicos fuertes como un pellizco, cambios del pH, sobre todo un ambiente ácido, y a la aplicación de irritantes químicos, incluidos trifosfato de adenosinat, adenosin tripospate, serotonina, bradicinina BK, brevicainin, e histamina. El miembro 1 de la subfamilia B del conducto cationico de potencial transitorio TRPB1, también llamado receptor vanilloide, media la percepción de algunos estímulos nocivos, en particular la sensación de calor, mediante neuronas nociceptivas. Se activa con el pH ácido, mediadores endógenos y con capsaicina, un componente de los chiles. Sensibilización. Al aplicar estímulos intensos, repetidos o prolongados a un tejido lesionado o inflamado, se observa que el umbral de excitación de los nociceptores aferentes primarios sufre un descenso y que la frecuencia de descarga aumenta cualquiera que sea la intensidad del estímulo. Los mediadores de la inflamación, como la bradicinina, el factor de crecimiento nervioso, algunas prostaglandinas y leucotrienos, contribuyen a este proceso, llamado sensibilización. La sensibilización ocurre en la terminación nerviosa sensibilización periférica, y también en el hasta dorsal de la médula espinal sensibilización central. La sensibilización periférica ocurre en tejidos dañados o inflamados, cuando los mediadores inflamatorios activan la transducción de la señal intracelular en nociceptores, lo que da lugar a un aumento de la producción, transporte e inserción en la membrana de conductos iónicos activados por sustancias químicas y por voltaje. Estos cambios aumentan la excitabilidad de las terminaciones del nociceptor y reducen su umbral para activarse con estímulos mecánicos, térmicos y químicos. La sensibilización central ocurre cuando la actividad generada por los nociceptores durante la inflamación intensifica la excitabilidad de las células nerviosas en el hasta dorsal de la médula espinal. Después de la lesión y la sensibilización consecuente, los estímulos que en condiciones normales serían inocuos pueden producir dolor denominado alodinia. La sensibilización es un proceso de importancia clínica que contribuye a la hipersensibilidad, dolor e hiperalgesia aumento en la sensibilidad al dolor como respuesta al mismo estímulo nocivo, como cuando la presión moderada causa dolor intenso. Un ejemplo típico de sensibilización es la piel quemada por el sol, en que una palmada suave en la espalda o una ducha templada puede despertar un dolor intenso. La sensibilización adquiere particular importancia en el caso del dolor espontáneo y el originado por la palpación de tejidos profundos. Normalmente las vísceras son bastante insensibles a estímulos mecánicos y térmicos nocivos, si bien las vísceras huecas originan molestias intensas cuando se distienden. En cambio, estructuras profundas como las articulaciones o vísceras huecas, si resultan afectadas por un proceso patológico con un componente inflamatorio, de manera característica se vuelven extraordinariamente sensibles a la estimulación mecánica. Gran parte de las fibras aferentes a y c que inervan las vísceras son completamente insensibles en los tejidos normales, no lesionados ni inflamados. Es decir, no responden a los estímulos mecánicos o térmicos conocidos ni producen espontáneamente ningún impulso. Sin embargo, cuando se desarrollan mediadores de la inflamación, estas fibras aferentes se vuelven sensibles a los estímulos mecánicos. Dichas fibras, denominadas nociceptores silenciosos, tienen propiedades características que pueden explicar cómo las estructuras profundas relativamente insensibles pueden convertirse, en circunstancias anormales, en una fuente de dolor intenso y debilitante. Factores que contribuyen en grado importante a la sensibilización son la disminución del pH, las prostaglandinas, los leucotrienos y otros mediadores de inflamación como la bradicinina. Inflamación inducida por los nociceptores Los nociceptores aferentes primarios poseen también una función neuroefectora. En general, los nociceptores contienen mediadores polipeptídicos que se liberan cuando las terminales periféricas se estimulan figura 10-2. Uno de esos mediadores es la sustancia P, un péptido de 11 aminoácidos. La sustancia P que libera los nociceptores aferentes primarios desempeña muchas actividades biológicas. Es un potente vasodilatador, produce desgranulación de los mastocitos y quimiotaxis de los leucocitos, y aumenta la producción y la liberación de los mediadores de la inflamación. Curiosamente, la desaparición de la sustancia P en las articulaciones atenúa la gravedad de la artritis experimental. Los nociceptores aferentes primarios no son sólo mensajeros pasivos de los agentes que amenazan con lesionar los tejidos, sino que tienen una participación activa en la defensa ística a través de sus funciones neuroefectoras. Figura 10-2 Episodios que culminan en activación, sensibilización y propagación de la sensibilización de terminaciones nociceptoras aferentes primarias. A. Activación directa por presión intensa y lesión celular consecutiva. La lesión celular induce disminución del PHH+, y origina la liberación de potasio K+, y la síntesis de prostaglandinas PG, y bradicinina BK, Las prostaglandinas intensifican la sensibilidad de la terminación a la bradicinina y otras sustancias productoras de dolor. B. Activación secundaria. Los impulsos generados en la terminación estimulada se propagan no sólo a la médula espinal, sino también a otras ramas terminales, en las que inducen la liberación de péptidos, incluida la sustancia PSP. Esta última origina vasodilatación y edema neurógeno, con mayor acumulación de bradicinina. La sustancia P también induce la liberación de histamina H, de las células cebadas y serotonina 5-HT, de las plaquetas. Vías centrales del dolor. La médula espinal y el dolor irradiado. Los axones de los nociceptores aferentes primarios penetran a través de las raíces dorsales en la médula espinal y terminan en las astas posteriores de la sustancia gris medular figura 10-3. Las terminales de los axones aferentes primarios entran en contacto con neuronas medulares que transmiten las señales dolorosas a las regiones del encéfalo encargadas de la percepción del dolor. Cuando los estímulos nocivos activan vías aferentes primarias, liberan neurotransmisores desde sus terminaciones, que estimulan a neuronas de la médula espinal. El principal neurotransmisor liberado es el ácido glutámico que excita rápidamente las neuronas del asta dorsal. Las terminaciones de los nociceptores aferentes primarios también liberan péptidos, que incluyen la sustancia P y un péptido vinculado con el gen de calcitonina, con lo cual la excitación de las neuronas del asta dorsal es más lenta y dura mayor tiempo. El axón de cada neurona aferente primaria se pone en contacto con muchas neuronas medulares, y en cada una de ellas confluyen los impulsos procedentes de muchas fibras aferentes primarias. Figura 10-3. Hipótesis de convergencia-proyección del dolor irradiado. Según esta hipótesis, los nociceptores aferentes viscerales convergen en las mismas neuronas de proyección del dolor que las aferentes de estructuras somáticas en que éste es percibido. El encéfalo no tiene forma de saber cuál fue el punto real de origen de los estímulos que recibe y proyecta erróneamente la sensación a la estructura somática. El hecho de que confluyan muchos impulsos sensitivos en una sola neurona medular transmisora del dolor tiene gran importancia, porque permite explicar el fenómeno del dolor irradiado. Todas las neuronas medulares que reciben impulsos de las vísceras y de las estructuras musculoesqueléticas profundas también los reciben de la piel. Las distintas formas en que se produce esta convergencia de impulsos dependen del segmento medular en el que se encuentre el ganglio de la raíz dorsal que recibe la inervación aferente de una estructura. Por ejemplo, las fibras aferentes que transmiten los impulsos sensitivos de la porción central del diafragma proceden de los ganglios de las raíces cervicales posteriores tercera y cuarta. Las fibras aferentes primarias cuyos cuerpos neuronales se encuentran en esos mismos ganglios inervan la piel del hombro y de la parte inferior del cuello. Por esa razón, los impulsos sensitivos procedentes de la piel del hombro y de la porción central del diafragma confluyen en las neuronas transmisoras del dolor situadas en los segmentos tercero y cuarto de la médula cervical. Por esta convergencia y por el hecho de que las neuronas medulares reciben con mayor frecuencia impulsos procedentes de la piel, la excitación que despiertan en esas neuronas los impulsos procedentes de las estructuras profundas se localizan de forma errónea por el paciente en un sitio que corresponde aproximadamente a la región cutánea enervada por el mismo segmento medular. De ahí que una inflamación situada cerca de la porción central del diafragma se perciba habitualmente como un dolor ubicado en el hombro. Este desplazamiento espacial de la sensación dolorosa desde el sitio donde realmente ocurre la lesión hasta un lugar diferente se denomina dolor irradiado. Vías ascendentes del dolor La mayor parte de las neuronas medulares que reciben los impulsos procedentes de los nociceptores aferentes primarios envían sus axones al tálamo contralateral. Estos axones forman el as espinotalámico contralateral que ocupa la sustancia blanca anterolateral de la médula espinal, el borde externo del vulvo raquídeo, y la porción lateral de la protuberancia y el mesencéfalo. El as espinotalámico resulta esencial para conducir las sensaciones dolorosas del ser humano. Su interrupción provoca un déficit permanente de la discriminación del dolor y la temperatura. Los axones del as espinotalámico ascienden a varias regiones del tálamo. Se advierte una divergencia extraordinaria en las señales de dolor que parten de tales sitios talámicos hacia diversas zonas de la corteza cerebral encargadas de los aspectos de la experiencia del dolor figura 10-4. Una de las proyecciones talámicas se localiza en la corteza somatosensitiva, proyección que media los componentes totalmente sensitivos del dolor, es decir, su sitio, intensidad y características. Otras neuronas talámicas se proyectan a las regiones corticales vinculadas con las respuestas emocionales, como el giro del cíngulo y otras áreas de los lóbulos frontales, incluida la corteza insular. Las vías que llegan a la corteza frontal son las que confieren la dimensión emocional afectiva o desagradable del dolor. Dicha dimensión ocasiona sufrimiento y ejerce un control potente en el comportamiento. A causa de tal dimensión, uno de compañeros constantes del dolor es el temor. Como consecuencia, una lesión quirúrgica en las áreas de la corteza frontal activada por estímulos dolorosos disminuye el impacto emocional del dolor, al tiempo que conserva en gran medida la capacidad individual para reconocer los estímulos nocivos como dolorosos. Figura 10-4. Vías de transmisión y modulación del dolor. A. Sistema de transmisión de mensajes nociceptivos. Los estímulos nocivos activan las terminaciones periféricas sensitivas del nociceptor aferente primario, por el fenómeno de transducción. Una vez ocurrida, el mensaje es transmitido en el nervio periférico hasta la médula espinal, sitio en el cual establece sinapsis con las neuronas de origen de la vía ascendente principal del dolor, que es el asespinotalámico. El mensaje por medio del relevo llega al tálamo y a la circunvolución anterior del cíngulo C, la corteza insular frontal F, y la corteza somatosensitiva SS. B. Red de modulación del dolor. Los estímulos que provienen de la corteza frontal y el hipotálamo activan neuronas en el mesencéfalo que controlan las células medulares de transmisión del dolor, a través de neuronas en el bulbo raquídeo. Modulación del dolor. El dolor producido por lesiones semejantes varía de forma considerable según las circunstancias y la persona. Por ejemplo, hay deportistas que soportan fracturas graves con sólo un dolor mínimo, y la clásica encuesta de Bichard durante la Segunda Guerra Mundial reveló que muchos soldados apenas sentían las heridas de guerra que en la vida civil habrían causado dolores insufribles. Además, la simple sugerencia de un tratamiento puede inducir un efecto analgésico importante efecto de placebo. Por otro lado, hay lesiones mínimas, como una punción venosa, que resultan insoportables a muchos pacientes, y se ha comprobado que la simple expectativa de sufrir un dolor provoca su desarrollo en ausencia de todo estímulo nocivo. La sugestión de que el dolor empeorará después de la administración de una sustancia inerte puede aumentar la intensidad percibida a efecto nocevo. La influencia que ejercen los factores psicológicos y la misma expectativa del dolor sobre la intensidad con que se perciben las sensaciones dolorosas indica claramente que existen circuitos cerebrales capaces de modular la actividad de las vías transmisoras del dolor. Uno de estos circuitos tiene conexiones con el hipotálamo, el mesencefalo y el vulvo raquidio. Controla selectivamente a las neuronas medulares que transmiten el dolor a lo largo de una vía descendente figura 10-4. Los estudios de imagen del encefalo han señalado que el circuito que modula el dolor participa en el efecto analgésico de la atención, la sugestión y de los analgésicos opioides figura 10-5. Además, cada una de las estructuras que componen esa vía contiene receptores de opioides y es sensible a la aplicación directa de ese tipo de fármacos. En los animales, las lesiones del sistema mencionado disminuyen el efecto analgésico de los opioides administrados por vía sistémica, como la morfina. Junto con el receptor de opioides, los núcleos componentes de este circuito que modula el dolor contienen péptidos opioides endógenos, como las encefalinas y la endorfina. Figura 10-5. Imagen por resonancia magnética funcional FMRI, que demuestra la actividad cerebral, intensificada con placebo en las regiones anatómicas relacionadas con el sistema de control del dolor descendente opioidérgico. Panel superior, imagen frontal que muestra actividad cerebral intensificada con placebo en la corteza prifrontal dorsolateral de LPFC, dorsal lateral prifrontal córtex. Panel inferior, imágenes agitales que muestran respuestas intensificadas por placebo en la corteza rastral anterior del cíngulo RACC, rastral anterior cingulate córtex, la parte rostroventral del bulbo RBM, rastral ventral medullae, el área gris periacueductal PAG, periacueductal grayerilla, y el hipotálamo. La actividad intensificada por placebo en todas las áreas se redujo con naloxona, lo que demuestra un vínculo entre el sistema opioidérgico descendente y la respuesta analgésica placebo. Adaptada con autorización de F. La manera más confiable de activar este sistema modulador mediado por opioides endógenos es mediante la posibilidad de alivio del dolor o por una emoción intensa alejada de la lesión causante del dolor por ejemplo durante una amenaza grave o en una competencia atlética. De hecho, los opioides endógenos que alivian el dolor se liberan después de procedimientos quirúrgicos y en pacientes que reciben un placebo para aliviar el dolor. Los circuitos que modulan el dolor pueden intensificarlo o suprimirlo. Las neuronas que lo inhiben o lo facilitan en el bulbo raquídeo emiten proyecciones hacia otras que transmiten el dolor medular y lo controlan. Las neuronas encargadas de la transmisión del dolor se activan por las neuronas moduladoras, de manera que en teoría es posible generar una señal de dolor sin que exista un estímulo nocivo periférico. De hecho, los estudios de imagen funcionales han demostrado una mayor actividad del circuito durante la cefalea. Un circuito central que facilita el dolor podría ser el hallazgo de que el dolor puede inducirse por su gestión o intensificarse con la expectativa, y que establece un marco para comprender cómo los factores psicológicos pueden contribuir al dolor crónico. Las lesiones de las vías nociceptivas periféricas o centrales casi siempre conducen a la pérdida o alteración de la sensibilidad al dolor. De manera paradójica, las lesiones o trastornos funcionales del sistema nervioso pueden producir dolor. Por ejemplo, las lesiones de los nervios periféricos como ocurre en la neuropatía diabética, o de las neuronas aferentes primarias como en el herpes zóster, producen dolores irradiados en la región del cuerpo que normalmente está enervada por los nervios lesionados. El dolor también puede producirse por daño al sistema nervioso central SNC, por ejemplo, en algunos pacientes después de un traumatismo o lesión vascular a la médula espinal, tronco del encéfalo o áreas talámicas que contienen las vías nociceptivas centrales. Estos dolores neuropáticos suelen ser intensos y bastante resistentes a los tratamientos habituales del dolor. Por lo general, el dolor neuropático tiene una cualidad semejante a un choque eléctrico y puede ocurrir en forma espontánea, sin estímulo alguno, o ser desencadenado por el tacto muy ligero. Estas características son raras en otros tipos de dolor. En la exploración, es característico que se descubra un déficit sensitivo en el territorio del dolor. La hiperpatía, una respuesta muy exagerada al dolor ante estímulos inocuos o leves, sobre todo cuando se aplican en forma repetida, también es característica del dolor neuropático. Los pacientes a menudo se quejan de que el estímulo móvil más ligero causa dolor muy intenso alodinia. En este sentido, es de interés clínico el hecho de que la lidocaina tópica al 5%, aplicada en forma de parches, sea eficaz en individuos con neuralgia posherpética cuyo signo sobresaliente es la alodinia. Diversos mecanismos contribuyen al desarrollo del dolor neuropático. Al igual que ocurre con los nociceptores aferentes primarios sensibilizados, las fibras aferentes primarias y también los nociceptores, una vez lesionados, se vuelven muy sensibles a los estímulos mecánicos y empiezan a emitir impulsos en ausencia de todo estímulo. Este aumento de la sensibilidad y de la activación espontánea se debe a una concentración alta de los conductos del sodio en la fibra nerviosa lesionada. Cuando las fibras aferentes primarias se lesionan, también pueden sensibilizarse a la noradrenalina. Curiosamente, las neuronas medulares transmisoras del dolor, que por lo regular interrumpen los impulsos aferentes, también pueden activarse de forma espontánea. De ese modo, los cambios lesivos tanto del SNC como del periférico contribuyen al desarrollo del dolor neuropático. Dolor mantenido por mecanismos simpáticos Los pacientes con lesión nerviosa periférica pueden presentar dolor espontáneo en la región de distribución del nervio, que a menudo se describe como ardoroso. Por lo general, el dolor se desarrolla luego de un retraso de horas o días, incluso semanas, y se acompaña de inflamación de la extremidad, pérdida ósea periarticular y cambios artríticos en las articulaciones distales. El dolor puede aliviarse con un bloqueo de la inervación simpática a la extremidad afectada con anestésico local. Los nociceptores aferentes primarios dañados adquieren sensibilidad adrenérgica y pueden activarse mediante la estimulación de las señales simpáticas. Este conjunto de dolor espontáneo y signos de disfunción simpática después de una lesión se denomina síndrome de dolor regional complejo CPRS, complex regional pain syndrome. Cuando esto ocurre después de una lesión nerviosa identificable, se conoce como CRPS tipo 2 también como neuralgia postraumática o, si es intensa, causalgia. Cuando se desarrolla un cuadro clínico semejante sin lesión nerviosa evidente, se denomina CRPS tipo y también conocido como distrofia simpática refleja. El CRPS puede producirse por diversas lesiones, como fracturas óseas, traumatismo del tejido blando, infarto del miocardio y apoplejía. El CRPS tipo y por lo general se resuelve con tratamiento sintomático, pero cuando persiste, la exploración detallada a menudo revela evidencia de lesión nerviosa periférica. Aunque la fisiopatología del CPRS no se comprende bien, cuando el dolor y los signos de inflamación son agudos, pueden aliviarse con rapidez mediante el bloqueo del sistema nervioso simpático. Ello denota que la actividad simpática puede activar a los nociceptores sanos, cuando se desarrolla la inflamación. Es importante identificar signos de hiperactividad simpática en individuos con dolor e inflamación postraumáticos y sin otra explicación evidente. Tratamiento Tratamiento dolor agudo El tratamiento ideal de cualquier dolor es eliminar la causa. Por tanto, aunque éste puede iniciarse de inmediato, siempre deben hacerse esfuerzos para identificar la etiología subyacente mientras se inicia el tratamiento. La corrección del cuadro primario puede no aliviar inmediatamente el dolor. Aún más, algunos trastornos son tan dolorosos que resulta esencial la analgesia rápida y eficaz como sería el estado posoperatorio reciente, quemaduras, traumatismos, cáncer, crisis drepanocítica. Los analgésicos son la primera línea de tratamiento en tales casos y los médicos deben conocer en Detalle su uso Ácido acetilsalicílico, acetaminofeno y antiinflamatorios no esteroideos NSAID. Estos fármacos estudian juntos porque se usan para tratar problemas similares y quizá tienen el mismo mecanismo de acción cuadro 10-1. Todos inhiben la ciclooxigenasa CACS y, salvo el acetaminofeno, todos son antiinflamatorios si se administran en dosis altas. Son eficaces en especial para aliviar las cefalalgias leves o moderadas y los dolores de origen músculo-esquelético. Los inhibidores de la CACS son los analgésicos más utilizados porque pueden adquirirse sin receta y porque son eficaces contra los dolores más frecuentes. Se absorben bien por vía oral y, usados de forma esporádica, sus efectos secundarios son mínimos. Cuando el ácido acetilsalicílico y los antiinflamatorios no esteroideos NSAID, nonsteroidal antiinflamatory drugs, se consumen por tiempo prolongado, su efecto secundario más común es la irritación gástrica, y es el problema que con mayor frecuencia obliga a reducir las dosis. La irritación de la mucosa gástrica es más intensa con el ácido acetilsalicílico, que puede erosionarla y ulcerarla y con ello originar pérdida hemática o perforación. Este fármaco acetila de manera irreversible las plaquetas y con ello interfiere en la coagulación de la sangre, razón por la cual la hemorragia de tubo digestivo constituye un peligro particular. La edad avanzada y el antecedente de enfermedad gastrointestinal aumentan los riesgos del ácido acetilsalicílico y los NSAID. Además de la toxicidad gastrointestinal bien conocida de los NSAID, la nefrotoxicidad es un problema importante para pacientes que usan estos fármacos de forma crónica. Los pacientes con riesgo de insuficiencia renal, sobre todo aquellos con reducción significativa del volumen intravascular como ocurre con el uso crónico de diuréticos o la hipovolemia aguda, deben evitar los NSAID. Los NSAID también causan aumento de la presión arterial en algunos individuos. Su administración por tiempo prolongado obliga a medir de forma regular la presión arterial e iniciar tratamiento si es necesario. El acetaminofeno, a pesar de su efecto tóxico en el hígado cuando se usa en dosis altas, rara vez produce irritación estomacal y no interfiere con la función plaquetaria. La introducción de la forma parenteral de NSAID, el cetorolaco y el diclofenaco amplió su utilidad contra los dolores agudos intensos. Ambos fármacos son lo bastante potentes y rápidos para sustituir a los opioides en muchos pacientes con cefalalgias y dolores musculoesqueléticos agudos e intensos. Hay dos clases principales de CAX, la CAX I se expresa de manera constitutiva y la CAX II se induce en los estados inflamatorios. Los fármacos selectivos para CAX II tienen una potencia analgésica similar y causan menos irritación gástrica que los inhibidores no selectivos de la CAX. El uso de fármacos selectivos para CAX II no parece reducir el riesgo de nefrotoxicidad en comparación con los NSAID no selectivos. Por otra parte, los fármacos con selectividad por CAX II brindan beneficio notable en el tratamiento del dolor posoperatorio agudo porque no afectan la coagulación. Por lo general, los inhibidores no selectivos de la CAX están contraindicados en el posoperatorio porque afectan la coagulación mediada por las plaquetas, por lo que se relacionan con aumento de la hemorragia en el sitio quirúrgico. Los inhibidores de la CAX II, incluido el selecoxib, se relacionan con un mayor riesgo cardiovascular, incluso muerte cardiovascular, infarto miocárdico, apoplejía, insuficiencia cardíaca o un fenómeno tromboembólico. Parece que este es un efecto de clase de los NSAID, excepto por el ácido acetilsalicílico. Tales fármacos están contraindicados en personas en el periodo inmediato a la colocación de una derivación arterial coronaria. Deben usarse con cautela en ancianos y personas con antecedentes o factores significativos de riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares. Analgésicos opioides. Los opioides son los analgésicos más potentes disponibles. De todos los analgésicos, los opioides tienen la más amplia gama de eficacia y proporcionan el método más fiable y eficaz para el alivio rápido del dolor. Aunque los efectos secundarios son frecuentes y molestos, casi todos son reversibles, e incluyen náusea, vómito, prurito y estreñimiento. La depresión respiratoria es poco común con las dosis corrientes de analgésicos, pero puede ser letal. Los efectos secundarios de los opioides se revierten rápidamente con la analoxona, antagonista narcótico. Muchos médicos, enfermeras y pacientes muestran alguna indecisión y duda en cuanto a usar los opioides, basadas en el temor exagerado de adicción. De hecho, hay una posibilidad cada vez más pequeña de que los pacientes presenten tal adicción a los narcóticos como resultado de un uso médico apropiado. Para el dolor crónico, en particular el no oncológico, el riesgo de adicción en pacientes que toman opioides por tiempo prolongado es bajo, aunque el riesgo parece aumentar con el incremento de la dosis. El médico no debe vacilar en el uso de estos analgésicos en personas con dolor intenso y agudo. En el cuadro 10-1 se muestran los opioides analgésicos de uso más frecuente. Los opioides producen analgesia al actuar en el SNC. Activan neuronas inhibidoras del dolor e inhiben de manera directa a aquellas encargadas de transmitirlo. Gran parte de los analgésicos opioides que se distribuyen de manera comercial, actúan en el mismo receptor de opioides receptor, con diferencias principalmente en potencia, rapidez con que inicia la acción, duración de la misma y vía óptima de administración. Algunos efectos secundarios provienen de la acumulación de metabolitos no opioides que son peculiares y propios de fármacos individuales. Un ejemplo notable de tal situación es la normeperidina, metabolito de la meperidina. Cuando se usan dosis altas de esta última, que típicamente excedan un oje día, la acumulación de la normeperidina ocasionará hiperexcitabilidad y convulsiones que no son reversibles con la analoxona. La acumulación de normeperidina aumenta en personas con insuficiencia renal. El alivio más rápido del dolor se logra con la administración intravenosa de opioides y es mucho más lento con la administración por voo. Ante la posibilidad de depresión respiratoria, se necesita vigilar de forma estrecha a todo paciente con cualquier tipo de disfunción respiratoria, después de administrar opioides. Puede ser útil un aparato que mida la saturación de oxígeno, pero sólo cuando se monitorice continuamente. Por lo regular, la depresión respiratoria inducida por opioides se acompaña de sedación y lentificación de la frecuencia respiratoria. La disminución de la saturación de oxígeno constituye un nivel crítico de depresión respiratoria y denota la necesidad de intervención inmediata para evitar la hipoxemia letal. Los nuevos dispositivos de monitorización que incorporan la capnografía o el flujo de aire faríngeo permiten detectar la etnia al momento de inicio y deben usarse en los pacientes hospitalizados. El apoyo ventilatorio se conserva hasta observar resolución de la depresión respiratoria inducida por opioides. Se debe disponer siempre de naloxona, antagonista de opioides, cuando se utilicen estos últimos en grandes dosis, o en sujetos con deterioro de la función pulmonar. Los efectos de los opioides dependen de las dosis y se observa enorme variación de un paciente a otro en aquellas que alivien el dolor, y producen efectos secundarios. Es frecuente la depresión respiratoria sinérgica cuando se administran opioides con otros depresores del SNC, muy a menudo las benzodiazepinas. Por tal razón, al iniciar el tratamiento se debe ajustar la dosis y los intervalos más idóneos. El objetivo es aliviar suficientemente el dolor. Para esto es necesario saber si el fármaco produjo un alivio adecuado del dolor y hacer valoraciones frecuentes para establecer el intervalo óptimo de la dosificación. El error más frecuente que comete el médico al tratar el dolor intenso con un opiáceo es prescribir una dosis insuficiente. Como muchos pacientes son reacios a quejarse, esta conducta produce sufrimiento innecesario. Si no se desarrollan efectos sedantes en el momento de máxima acción del opiáceo, el médico no debe dudar en repetir la dosis inicial para aliviar satisfactoriamente el dolor. Un método moderno capaz de aliviar el dolor de forma satisfactoria, consiste en el uso de la analgesia regulada por el paciente PCA, Patient Controlled Analgesia. En la PCA se utiliza un dispositivo que libera continuamente una dosis beisal de un opiáceo, al que se añaden nuevas dosis predeterminadas, en cuanto el paciente pulsa un botón. Así, el paciente puede calcular la dosis más idónea. Este método se usa mucho para combatir el dolor posoperatorio, pero no hay ninguna razón que impida aplicarlo a cualquier paciente hospitalizado con dolor intenso y persistente. La PCA también se utiliza temporalmente en la asistencia domiciliaria de los pacientes con dolor resistente al tratamiento, como el del cáncer metastásico. Es importante entender que el dispositivo PCA libera dosis repetidas y pequeñas para mantener el alivio del dolor. En pacientes con dolor intenso, primero se debe controlar este con una dosis de carga antes de iniciarse el uso de PCA. Se puede aplicar repetidamente, según sea necesaria, la dosis inmediata y rápida del fármaco por lo regular 1 mg de morfina, 0.2 mg de hidromorfona o 10 g de fentanilo. Para evitar la sobredosis, los dispositivos de PCA están programados con un periodo de cierre después de aplicar cada dosis a demanda casi siempre comienza en 10.000, y un límite de la dosis total suministrada por hora. Aunque algunos sugieren el uso de una infusión continua o béisal simultánea del fármaco de la PCA, esto podría elevar el riesgo de depresión respiratoria y no se ha demostrado que incremente la eficacia general de la técnica. La utilidad de los opioides se ha ampliado desde que se emplean nuevas vías para administrarlos. La más importante es la administración medular. Los opioides se pueden inyectar a través de un catéter colocado a nivel intratecal o hepadaral. Al aplicar opioides en forma directa al espacio espinal o hepadaral adyacente a la médula espinal, puede obtenerse anestesia regional con dosis totales relativamente bajas. En realidad, la dosis necesaria para producir analgesia localizada efectiva cuando se usa morfina intratecal 0.1 a 0.3 mg, es una fracción de la requerida para producir analgesia similar por vía 4.5-10 mg. De esta manera, es posible minimizar los efectos secundarios como la sedación, náusea y depresión respiratoria. Este procedimiento se ha usado de manera extensa durante el trabajo de parto y expulsión y para aliviar el dolor después de intervención quirúrgica. En la actualidad se utiliza ampliamente la administración intratecal continua por medio de sistemas de suministro del fármaco implantados en médula, en particular para tratar dolor por cáncer que obligaría a utilizar dosis sedantes para erradicar el dolor si se administra por vía sistémica. También se pueden utilizar las vías intranasal butorfanol, rectal y transdérmica fentanilo y buprenorfina, o por la mucosa de la boca fentanilo, y así se evitan las inyecciones frecuentes de opioides en personas que no pueden recibir dichos fármacos por boho. Los parches transdérmicos de fentanilo y buprenorfina poseen la ventaja de alcanzar niveles plasmáticos bastante constantes, lo cual lleva al máximo la comodidad del enfermo. Entre las adiciones recientes al arsenal terapéutico para tratar efectos secundarios inducidos por opioides están los antagonistas de acción periférica albimopan y metinaltrexona. El albimopan está disponible en boho. Por su absorción limitada se capta en el interior del intestino. La metinaltrexona se distribuye de forma subcutánea sin penetración del SNC. Los dos fármacos actúan al unirse a receptores periféricos y con ello inhiben o revierten los efectos de los opioides en tales sitios periféricos. La acción de los dos fármacos se circunscribe a sitios receptores fuera de SNC. De este modo, los dos revierten los efectos secundarios de los analgésicos opioides, mediados por sus receptores periféricos, sin anular sus efectos analgésicos. El albimopan es eficaz para disminuir la duración del hilo persistente en el posoperatorio de cirugía abdominal en pacientes que reciben analgésicos opioides para aliviar el dolor. La metinaltrexona es eficaz para aliviar el estreñimiento inducido por opioides en personas que los consumen por tiempo prolongado. Combinaciones de opioides e inhibidores de la ciclooxigenasa. Si se usan a la vez opioides e inhibidores de la CACS, se obtienen efectos aditivos. ¿Cómo se puede utilizar una dosis menor de cada uno de ellos y obtener el mismo grado de analgesia? Y como sus efectos secundarios no se suman, estas combinaciones pueden emplearse para atenuar la intensidad de los efectos colaterales dependientes de las dosis. Sin embargo, la combinación de acetaminofeno y de un opiáceo en proporciones constantes conlleva un riesgo importante. Si se administran dosis más altas por la mayor intensidad del dolor o por el menor efecto de los opioides, debido al aumento de su tolerancia, pueden alcanzarse concentraciones hepatotóxicas de acetaminofeno. Aunque dicha hepatotoxicidad es infrecuente, aún es una causa principal de insuficiencia hepática. Por tanto, muchos médicos han disminuido el uso de combinaciones analgésicas de opioide y acetaminofeno para evitar el riesgo de exposición excesiva a este último conforme se incrementa la dosis del analgésico. Cuadro 10-1. Fármacos con propiedades analgésicas. Tratar a un paciente con dolor crónico es un reto intelectual y emocional. La sensibilización del SNC puede producirse sin una causa desencadenante evidente. Por ejemplo, fibromialgia o cefalea crónica. En muchos pacientes, el dolor crónico se vuelve una enfermedad distintiva en sí misma. El problema del paciente suele ser difícil de diagnosticar con certeza. Estos pacientes exigen que el médico les dedique tiempo y a menudo están emocionalmente angustiados. El intento tradicional de investigar una oscura enfermedad orgánica suele resultar infructuoso. Por otro lado, la valoración psicológica y los paradigmas terapéuticos basados en la conducta suelen resultar útiles, sobre todo en el ámbito de un centro de tratamiento multidisciplinario del dolor. Por desgracia, aunque esta estrategia es eficaz, aún no se usa mucho en la práctica médica. Hay varios factores que pueden generar, perpetuar o agravar el dolor crónico. Por supuesto, en primer lugar, el paciente puede tener sólo una enfermedad que sea singularmente dolorosa e incurable en el momento actual. La artritis, el cáncer, la cefalea crónica diaria, la fibromialgia y la neuropatía diabética son ejemplos de esto. En segundo lugar, puede haber factores secundarios de cronicidad que se inician con la enfermedad y que perduran una vez curada ésta, como ocurre con las lesiones de los nervios sensitivos, los impulsos simpáticos eferentes y las contracciones musculares reflejas dolorosas espásticas espasmos. Por último, hay varios procesos psicológicos que pueden agudizar o incluso originar el dolor. Hay que prestar una atención especial a ciertos aspectos de los antecedentes médicos. Como la depresión es el trastorno afectivo que con mayor frecuencia afecta a los pacientes con dolores crónicos, se debe preguntar sobre su estado de ánimo, apetito, hábitos del sueño y actividades diarias. Se puede utilizar un cuestionario estándar, por ejemplo, el Beck Depression Inventory, como medio de detección sistemática. Es importante recordar que la depresión mayor es una enfermedad frecuente y potencialmente fatal, pero tratable. Otros indicios de que el dolor crónico de un paciente está favorecido por algún trastorno emocional importante son dolores en diversos sitios del cuerpo no relacionados entre sí, problemas dolorosos recurrentes, pero separados en el tiempo, que comenzaron en la infancia o la adolescencia. El dolor que se inicia en el momento de producirse un traumatismo emocional, como la pérdida del cónyuge o de uno de los padres. Los antecedentes de abusos físicos o sexuales, y el consumo actual o anterior de sustancias tóxicas. En la exploración se observa, en especial, si el paciente protege la región dolorosa y evita ciertas posturas o movimientos a causa del dolor. El dato de un componente mecánico del dolor puede tener utilidad diagnóstica y terapéutica. En las zonas dolorosas se explora la sensibilidad profunda al dolor, para ver si se localiza en los músculos, las estructuras ligamentosas o las articulaciones. El dolor crónico-miofacial es muy frecuente y, en estos pacientes, la palpación profunda puede poner de manifiesto puntos desencadenantes bien delimitados, en forma de bandas o nódulos musculares duros. El diagnóstico se afianza si el dolor se alivia inyectando un anestésico local en esas zonas desencadenantes. Se sospecha un componente neuropático del dolor cuando hay signos de lesión de un nervio, como son, una zona de hipoestesia, sensibilidad intensa de la piel alodinia, debilidad y atrofia muscular o supresión de los reflejos tendinosos profundos. Las pruebas que sugieren una participación del sistema nervioso simpático son, hinchazón difusa, cambios de coloración y temperatura de la piel e hipersensibilidad cutánea y articular en comparación con el lado normal. El alivio del dolor con el bloqueo simpático refuerza el diagnóstico, pero una vez que el trastorno se torna crónico, la reacción a dicha técnica tiene magnitud y duración variables. No se ha definido la sutilidad y participación de los bloqueos simpáticos repetidos en el tratamiento global de CRPS. Cuando se valora a un paciente con dolor crónico, se atienden los factores emocionales y orgánicos antes de iniciar el tratamiento. La confianza del paciente aumenta si esos problemas se estudian a la vez, sin esperar a descartar causas orgánicas del dolor, en parte porque así se asegura que un estudio psicológico no significa que el médico ponga en duda la veracidad de sus molestias. Incluso cuando se descubre una causa orgánica del dolor, sigue siendo conveniente investigar otros factores. Por ejemplo, los pacientes cancerosos con metástasis óseas dolorosas también pueden sufrir dolores por lesiones nerviosas y por una depresión importante. El tratamiento ideal obliga a buscar y a tratar cada uno de esos factores. Tratamiento. Tratamiento dolor crónico. Una vez terminada la valoración y descubiertos los probables factores causales y agravantes, se elabora un plan terapéutico explícito. Tratamiento. Es importante que el tratamiento tenga objetivos concretos y realistas, como son lograr que el paciente duerma bien por la noche o que sea capaz de salir de compras o de reincorporarse al trabajo. A fin de mejorar la calidad de vida del paciente, se puede acudir a un método multidisciplinario en el que se utilicen fármacos, asesoramiento, fisioterapia, bloqueo de los nervios e incluso la cirugía. Se cuenta también con algunas técnicas nuevas, relativamente invasivas, que pueden ser útiles en algunos casos de dolor resistente. Incluyen intervenciones orientadas por imagen, como la inyección hepadaral de glucocorticoides contra el dolor radicular agudo, y el tratamiento por radiofrecuencia de las articulaciones interapofisarias, en caso de dorsalgia y cervicalgia crónicas que nacen de tales estructuras articulares. En el caso de dolor grave y persistente, que no reacciona con medidas más conservadoras, se ha logrado beneficio notable con la colocación de electrodos dentro de la columna vertebral que está por encima de las columnas dorsales de la médula espinal estimulación medular, o la implantación de sistemas intratecales de administración de fármacos. Siguen en fase de evolución los criterios para seleccionar de manera anticipada a los pacientes que responderán a los métodos funcionales. Por lo común se les reserva para aquellos que no mejoran con la farmacoterapia común. Antes de usar cualquiera de los métodos en cuestión se valora al paciente en forma integral en una clínica de dolor multidisciplinaria. No es necesario reemitir a un centro tal a todos los sujetos con dolor crónico. En algunos casos la farmacoterapia es suficiente para obtener alivio apropiado. Antidepresivos. Los antidepresivos tricíclicos TCA, triciclic antidepressants, de manera particular la nortriptilina y la desipramina cuadro 10-1, son muy útiles para tratar a los pacientes con dolor crónico. Aunque se desarrollaron para la depresión, tienen varios efectos biológicos dependientes de las dosis, como su acción analgésica en diversos procesos clínicos. Se desconoce el mecanismo, pero la acción analgésica de estos fármacos comienza más rápidamente y aparece con dosis menores de las que por lo común se necesitan para tratar la depresión. Además, estos fármacos también alivian el dolor crónico de los pacientes que no están deprimidos. Existe evidencia de que potencian la acción analgésica de los opioides y, por tanto, de que coadyuvan eficazmente a combatir los dolores intensos y persistentes, como los que producen los tumores malignos. En el cuadro 10-2 se citan algunos de los procesos dolorosos que responden a los TCA. Los TCA son útiles, en especial para tratar el dolor neuropático, como el que se desarrolla en la neuropatía diabética y en la neuralgia posherpética, en las que hay muy pocas alternativas terapéuticas. Los TCA con propiedades analgésicas se distinguen por tener efectos secundarios notables. Cuadro 10-1. Capital 444. Algunos de estos efectos, como la hipotensión ortostática, somnolencia, retraso en la conducción cardíaca, alteración de la memoria, estreñimiento y retención urinaria, son muy problemáticos en pacientes geriátricos, y varios son aditivos a los efectos secundarios de los analgésicos opioides. Los inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina, como la fluoxetina, tienen reacciones secundarias menos graves y en menor número que los TCA, pero son mucho menos eficaces para aliviar el dolor. Es interesante saber que la benlafaxina y duloxetina, antidepresivos no tricíclicos que bloquean la recaptación de serotonina y noradrenalina, conservan gran parte del efecto analgésico de los TCA y tienen un perfil de reacciones secundarias muy similar al de los inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina. Dichos fármacos pueden ser útiles, en particular en pacientes que no toleran los efectos secundarios de los TCA. Anticonvulsivos y antiarrítmicos. Estos fármacos se utilizan principalmente en pacientes con dolor neuropático. La difenilidantoína y la carbamazepina fueron los primeros fármacos con los que se demostró un alivio del dolor en la neuralgia del trigémino capital 433, dolor que se caracteriza por ser breve y lancinante, como una descarga eléctrica. De hecho, los anticonvulsivos parecen ser útiles en especial contra dolores que tienen ese carácter lancinante. Los anticonvulsivos nuevos, los ligandos para la subunidad menos 2 del conducto de calcio-gabapentina y pregabalina, son eficaces para una variedad de dolores neuropáticos. Además, por su perfil favorable de efectos colaterales, estos anticonvulsivos nuevos se usan a menudo como alternativas de primera línea. Administración prolongada de opioides. El uso a largo plazo de los opioides se acepta cuando los pacientes padecen dolores por una enfermedad maligna. Es punto de controversia el uso de opioides contra el dolor crónico no canceroso, pero es claro que para muchos enfermos, estos fármacos representan la única opción con que se logra alivio significativo. Es una situación comprensible porque los opioides son los analgésicos más potentes y que tienen la eficacia más variada entre todos los fármacos de esta categoría. Es rara la adicción en personas que los utilizan por primera vez para aliviar el dolor, pero es posible que con el empleo por tiempo prolongado surja algún grado de tolerancia y dependencia física. Además, los estudios sugieren que el tratamiento prolongado con opioide puede agravar el dolor en algunas personas, lo que se llama hiperalgesia inducida por opioide. Por tal razón, antes de iniciar su uso, se exploran otras opciones y se explicar al paciente las limitaciones y riesgos de estos fármacos. También es relevante insistir en que algunos analgésicos opioides tienen propiedades mixtas agonistas-antagonistas como el butorfanol y la buprenorfina. Desde el punto de vista práctico, lo anterior significa que puede empeorar el dolor al inducir un síndrome de abstinencia en personas que muestran dependencia física a otros analgésicos opioides. En el caso de consumo de opioides orales fuera del hospital y por tiempo prolongado es conveniente utilizar fármacos de larga acción como el leborfanol, la metadona, la morfina de liberación sostenida y el fentanilo transdérmico cuadro 10-1. Los perfiles farmacocinéticos de los fármacos mencionados permiten conservar concentraciones séricas sostenidas del analgésico y con ello posiblemente llevar al mínimo los efectos secundarios como sedación, que surgen con altos niveles plasmáticos del fármaco y aminorar la posibilidad de dolor de rebote que se desarrolla con la disminución rápida en la concentración plasmática del opioide. Los opioides de larga acción pueden producir mayor alivio del dolor en personas con dolor constante, pero otros presentan dolor intermitente, episodico e intenso y en ellos se logra una mayor supresión del dolor y menos efectos secundarios, con el empleo periódico de analgésicos opioides de acción corta. El estreñimiento es un efecto secundario prácticamente ineludible del uso de estos fármacos y es necesario prepararse para tratarlo. Como se destacó en la sección de tratamiento del dolor agudo, un progreso reciente es la síntesis de antagonistas opioides de acción periférica que revierten el estreñimiento del uso de opioides, sin interferir en la analgesia. Poco después de introducir la presentación de liberación controlada de la oxicodona a finales del decenio de 1990, hubo un incremento impresionante en las visitas al servicio de urgencia y en la frecuencia de fallecimientos por la ingestión de dicho fármaco. La atención pública se centró en el empleo erróneo de analgésicos obtenidos con receta. La magnitud del abuso de opioides controlados que se obtienen con receta aumentó enormemente en los últimos 10 años al grado de que en Estados Unidos los Centers for Disease Control and Prevention CDC clasificaron el abuso de ese tipo de opioides como epidemia. Al parecer proviene en gran medida de que las personas que utilizan fármacos controlados para fines no médicos, incluye muy a menudo un analgésico opioide. Los fallecimientos farmacoinducidos han aumentado rápidamente y ocupan el segundo lugar en frecuencia de muerte en los estadounidenses, solo detrás de los fallecimientos por vehículos motorizados. En el año 2011, la Office of National Drug Control Policy estableció un sistema polifacético para abordar el abuso de fármacos que se obtienen con receta, incluidos los llamados prescription drug monitoring programs que permite al personal de salud saber si las personas obtienen recetas y en consecuencia fármacos, de múltiples proveedores y el empleo de recursos para cumplir la ley y eliminar prácticas de prescripción inapropiadas. En 2016, los CDC publicaron el CDC Guideline for Prescribing Opioids for Chronic Pain, con recomendaciones para los médicos de atención primaria que prescriben opioides para dolor crónico no oncológico. El lineamiento se basa en la mejor evidencia científica disponible y señala 1. Cuando iniciar o continuar los opioides para el dolor crónico. 2. Selección, dosis, duración, seguimiento y suspensión del opioide. Y 3. Valoración de riesgo y consideración de daños del uso de opioides. Este mayor escrutinio hace que muchos médicos vacilen y duden para recetar y administrar analgésicos opioides, salvo para lapsos cortos y analgesia necesaria para enfermedades o lesiones. En la actualidad, queda a discreción de cada médico decidir si comienza a administrar opioides por tiempo prolongado a un paciente particular. Los lineamientos pragmáticos para la selección y vigilancia apropiadas de pacientes que reciben tratamiento opioide crónico se muestran en el cuadro 10-3. El cuadro 10-4 muestra una lista de verificación para los médicos de atención primaria que prescriben opioides para dolor no oncológico. Tratamiento del dolor neuropático. En pacientes con este tipo de dolor, debe individualizarse el tratamiento. Algunos principios generales sirven para orientar la terapéutica. El primero es iniciar acciones rápidas para obtener alivio y el segundo, llevar al mínimo las reacciones secundarias de los fármacos. Por ejemplo, en pacientes con neuralgia posherpética y extraordinaria hipersensibilidad cutánea, con la lidocaina tópica parches, se puede obtener alivio inmediato sin efectos secundarios. Como primera línea de tratamiento pueden usarse anticonvulsiva antes gabapentina o pregabalina, BAC antes, o antidepresivos nortriptilina, desipramina, tuloxetina o benlafaxina. Es menos probable que sean eficaces los antiarrítmicos administrados por tiempo prolongado, como la lidocaina y la mexiletina. Aunque la infusión intravenosa de lidocaina puede producir analgesia en pacientes con distintos tipos de dolor neuropático, el alivio suele ser transitorio, por lo general sólo de horas después de suspender la infusión. El congénere oral de la lidocaina, mexiletina, es poco tolerable, tiene efectos secundarios gastrointestinales frecuentes. No hay consenso respecto al género de fármacos que deben utilizarse de primera línea en todos los cuadros dolorosos crónicos. Sin embargo, dado que se necesitan para aliviar el dolor dosis relativamente grandes de anticonvulsivos, es muy frecuente que surja sedación, que también es un problema con los TEC, aunque no lo es tanto con los inhibidores de la recaptación de serotonina noradrenalinas riseratonin norepinefrin reutake inhibitors, como benlafaxina y duloxetina. De este modo, en el anciano o en individuos cuyas actividades cotidianas exigen un alto nivel de agudeza mental, estos fármacos deben considerarse de primera línea. En cambio, los opioides se utilizarán como fármacos de segunda o tercera línea. Aunque son muy eficaces para muchos trastornos dolorosos, los opioides son sedantes y su efecto tiende a disminuir con el tiempo, lo que conduce al incremento de la dosis y en ocasiones, a la agravación del dolor. Cabe recurrir a combinaciones de fármacos de diferentes clases para llevar a nivel óptimo el control del dolor. La inyección repetida de toxina botulínica es una estrategia emergente que parece alentadora para tratar el dolor neuropático focal, en particular las neuralgias posterpéticas, del trigémino y postraumática. Es importante subrayar que muchos pacientes, en particular los que padecen dolores crónicos, acuden al médico sobre todo porque están sufriendo y porque sólo él puede proporcionarles los medicamentos que necesitan para aliviarse. Es responsabilidad fundamental de todo médico reducir al mínimo las molestias físicas y emocionales de sus pacientes. Un paso importante para cumplir este objetivo es conocer a fondo los mecanismos del dolor y los analgésicos. Cuadro 10-2 cuadros dolorosos que mejoran con los TEC. Cuadro 10-3 guías para la selección y monitorización de pacientes que reciben o no.